Aunque el clasuro de 2018 no ha sido el mismo que los anteriores para Carlos Sánchez, pues ya no es titular, la realidad es que desde la banca habíamos estado que con él en la cancha, Rayados, le va mejor. Rayados, rayados, a todas partes, porque es un sentimiento que se lleva en mi corazón, yo daría toda mi vida por su expansión, Rayados, 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 Rayados. Rayados, rayados, a todas partes, porque es un sentimiento que se lleva en mi corazón, yo daría toda mi vida por su expansión, Rayados, 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 Rayados.